¿Qué es una aplicación para personas con discapacidad visual o ceguera? Cambia y modifica el dispositivo para la persona ciega para que la pueda utilizar de manera correcta y que pueda utilizarlo como nosotros. Tiene muchos problemas, resolvimos las problemáticas mediante un montón de entrevistas, conocimos a muchísima gente, nuestro proyecto tiene más de 12-13 meses. Sinceramente todo un camino impresionante es el que logramos, más allá de hitos y logros que tuvimos como ser acelerados por Incubando Salud, conocer a la Fundación Par, conocer a más de 40-50 personas ciegas, usuarios de Perroguía, personalidades del gobierno que se acercaron también. Por más de que nuestro proyecto sea apolítico, está muy bueno que se empiece a emprender y se empiece en el país a formalizar lo que es el emprendimiento. Personalmente yo empecé a emprender a los 18 años con un historial, yo soy guardavidas y cuando me iba a recibir de diseñador multimedial empecé a crear mis primeros proyectos. Brailing fue el primero de inclusión y de ayuda a la discapacidad en general y fue el primero en el cual yo me siento orgulloso de trabajar día a día en él porque es muy difícil emprender en Argentina, es muy difícil emprender en el mundo y yo considero que el emprendimiento, el emprendedurismo es un hábito, es un hábito constante, es una persona que lo lleva a cabo y que dispone del tiempo de su vida para en este caso poder ayudar a aquellas personas que más lo necesitan. La historia del proyecto surgió viajando, yo estaba viajando hacia mi trabajo, estaba hablando con mi novia por teléfono y ahí es donde se me nubló la vista y bueno, empecé a hacer las primeras preguntas de qué hace una persona con discapacidad visual, ciega, utilizando un dispositivo, si lo utiliza y a partir de ahí bueno, fueron un rubro y una industria completamente desconocida para mí y para mucha gente, para la gran mayoría y empecé a investigar. La investigación yo creo que es lo más importante de un proyecto, es una de las cosas mucho, una de las cosas que más hay que abarcar, yo no tengo familiares ciegos, pero ahora tengo muchísimos amigos y el tema de la inclusión es algo que hay que abocar día a día porque ellos se sienten excluidos no solamente del ámbito de la tecnología sino de la sociedad en general, así que la inclusión al ámbito de la tecnología, nuestra aplicación es 99% de eso y se va a trabajar día a día con el feedback constante de las personas ciegas, que eso es lo más importante, es incluirlos no solo a la tecnología sino que incluirlos a la sociedad. Yo creo que la concientización acá es uno de los mayores problemas a la hora de incluir a las personas con discapacidad, no solamente visual como nuestro proyecto, sino auditiva, cognitiva, personas con discapacidad motora, cuántas veces hemos visto rampas sin finalizar o obstrucciones de tránsito que obviamente no le permiten el paso a las personas, a todas las personas, pero más allá a las personas con discapacidad o la sinalización en braille mal caracterizada, hay un montón de cosas que yo creo que esa concientización de parte del gobierno hay que mejorarlo, hay que darle fuerzas para arriba, por suerte todo lo que es emprendimientos y todo lo que es discapacidad está tomando fuerza y eso es lo importante, tanto como organismos gubernamentales, públicos, privados, entidades, bibliotecas, escuelas, colegios, sean tanto entes públicos o entes de carácter privado, me parece que hay que mandarle mucha fuerza a eso, hay que ir por ese camino, ya que la persona debe sentir incluida, debemos tratarlas como un par, esto es un tema de educación también, en el colegio se debería enseñar lo que es hablar con una persona con discapacidad porque se lo debe tratar como un par, es tan simple como eso, hay que enseñar cómo se la trata, pero a su vez hay que decirle que se la trata igual que nosotros, es un tema bastante simple y complejo al mismo tiempo que yo creo que es muy fácil de solucionar con un poco de avance, por lo menos mediático, así que nuestro proyecto se va a encargar de gran parte de ayudar a la persona, incluirla, pero no es solamente eso, nosotros no somos todos, hay muchos organismos y van más allá, organismos que representan a entidades de discapacidad, que sinceramente habría que meterle un poquito más de esmero y de fuerza por el lado de todos, de lo público, de lo privado, como también de las personas, de la sociedad en general que se tienen que preocupar.